Luego de que familiares de personas que fueron detenidas el pasado martes por haberlas confundido con criminales, pidieran el apoyo del presidente municipal José Manuel Barrera Mojica, esta aseguró que no cuenta con mucha información sobre el caso. Fueron señalados por alguien, se vieron en calidad detenidos sin haber sido consignados hasta que se demostrara lo contrario, como así debe ser. Hay que recordar que este jueves, afuera de la Procuraduría General de la República, familiares y amigos del joven Juan Sandoval, detenido injustamente, según lo señalan sus conocidos, se manifestaron con pancartas donde pedían la destitución al director y subdirector de la policía municipal. Uno de los manifestantes, Teide Gerardo Pérez Sevilla, quien encabezaba dicha manifestación, dijo haber sido arrestado por elementos de la policía sin saber el por qué. Detalló que alrededor de las 6 de la tarde se encontraba en casa de sus familiares, cuando llegaron con lujo de violencia a sacarlos del domicilio. Además, que de una manera salvaje fue arrojado a la patea de la patrulla de la policía estatal sin permitirle identificarse, al mismo tiempo que su cuñado fue detenido por la municipal. Yo apenas acabo de llegar ahorita, muy temprano, voy a pedir información al respecto, y ya conforme tenga mayor información podríamos dar un comentario más acertado en esto. Si los familiares comprueban la inocencia de estas personas, aseguraron que demandarán a los policías por realizar un mal trabajo, ya que esto pone en duda su integridad. De ser así, el ayuntamiento municipal tendrá que dar la cara por estos hechos. En cuanto a la delincuencia organizada, enfatizó que apenas se entrevistará con el subprocurador de la Cuenca, Héctor Joaquín Carrillo. Vamos a coordinarnos, yo apenas voy a entrevistarme con él, únicamente tuve una comunicación vía telefónica, pero vamos precisamente a entrevistarnos para tener una conversación amplia y ver respecto a la seguridad.